Ok, ocho peleas, vamos, o ya 1621 Nos toca el Nick, de Pensilvania Ok, quien jodido Garchomp, Arcanine, Fini, Porygon, Mok y Shigalith Giggalith Ok, de vuelta, este si es un team que Yo creo que va a salir, va a traerme a Porygon Seguramente De hecho tiene a Mok y a Shigalith para usar el TR Entonces tiene a Fini y a Arcanine Para usar como Lids también Y después a Garchomp, no creo que traiga a Garchomp Para este macho Para mi va a ser una combinación entre Fini, Arcanine, Porygon y Shigalith Por lo que yo quiero de vuelta arrancar con Magneton y Aranguru Quiero traer a Lele, porque sigue haciendo mucho daño Y Garados como último En realidad a Garchomp no sería mala idea Porque tiene a Shigalith, así que sí Me parece mejor traer a Garchomp A ver, yo por acá Vamos a ver qué hará Nick Yo creo que tiene que salir con Porygon Debería salir con Porygon Porygon Arcanine, Porygon Fini, Porygon Mok Ok, no quería ver a Mok Pero dentro de todo está bien Si sube el Special Attack eso no es bueno De hecho es bastante malo tener a Mok ahí enfrente Porque me hace mucho daño al pobre Granguru Y con Magneton no estoy haciendo nada acá en el campo Necesito guardar manes aún Si, para el Fini Agarra yo no tanto, vamos a atacar Thunderbolt a Mok Voy a campear a Porygon He hecho el Porygon, ve He hecho Shigalith Creo que espero que yo CTTR para él Y bueno Recuerdo que entró Knockoff al A Granguru A ver, tiro el Extract Y Thunderbolt directamente Si, que va Knockoff Pero el Magneton Ok Por mí está bien A todo esto Granguru es más rápido Que es el Mok Perdón que suena el celu Ok Voy a meterle esta move a Mok Así no se llega a curar Y voy a tirarle Psychic A Shigalith O me conviene Directamente switchear por Karchon Si, yo tiro el CTR a Mok Porque me asegura el KO No, 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 no Pokémon no me está haciendo nada En este momento Así que Flash Cannon Instract El Magneton Perfecto Perfecto Porque dos Flash Cannon Tiene que matar a Shigalith Si, casi Casi de uno lo mato Ok Fue crítico Crítico Lo que haxeo con este team Es increíble La Stank es un team Que más o menos Espreta al Hax Por los ataques que tiene Pero a veces me zarpo Con estas cosas O sea Poner que no Si no era crítico Ni bajara la especial defense Iba a pasar lo mismo Así que por suerte me influyó Pero Fuah Dale Y se va a curar con la Berry Ok Parece que lo protege también Pero Yo ya le maté al Shigalith Lo malo es que Entró el Pony en la caja Y vuelve a gustar la especial attack Pero fíjate No me hizo Prácticamente nada de daño Mok ya perdió su Berry Y ya perdió Shigalith También O sea que su último Pokémon Será Y va a ser Fini Para mí Pero eso quiero guardar a Magnison Ok Tengo mucha ganas de meter a Garson Con ese Mok Pero no puedo Porque está el Polion ahí Así que voy a tirarle Thunderbolt y traceteado Al Mok Así le sacamos bastante vida El Polion va a atacar O sea que tengo Taunt Así que no va a tirar el Trick Room Estaba pensando que Vale poder reversar el Trick Room Si lo tira Pero No viene el caso Yo tengo Taunt Ya sabe que lo tiene Así que No hay chance de que lo haga Por tan poco no lo bajo Otra vez Knock of a Magnison Se dio Trick Room Ha El Mok No llega a morir Detrás Sandstorm Me parece Pero lo bueno Es que le saqué Bastante vida Entonces yo acá Voy a proteger Y voy a tirar Mi propio Trick Room Para tratar de reversiarlo Si me sale mal Sale mal Pero Capaz que piensa Que no tengo Trick Room Porque lo veo Taunt O sea mi jugada es esa Si él tira el Trick Room Yo le tiro el Trick Room atrás Y le insiste en matar a Maman El Santini Tira a Fini atrás Return Pero Perfecto No te gusteaste el ataque Provecemos el Trick Room No sé si el Mok Se muere con la arena Si Se murió con la arena Qué lindo Bueno Tiene que entrar su cuarto Porque bueno ahora Que calculo que es Fini Si Él es Fini Me está Carcomiendo la cabeza De matarme Al pobre Magnison Pero bueno Ahora sí Se da move Al Fini Se va a proteger 100% seguro Que se protege Pero Yo le voy a tirar Taunt Al Porigón ahora No se protegió Perfecto Si yo lo mato Queda en nada Al Fini Y taunteando Al Porigón Ya me hago Que no se tiene Trick Room Así que Ya después de eso Si Magnison Mata a Fini Es mejor hecho Si Fini No me mata ahora Magnison Le sigo teando Fandorosa Que se muera Si Fini Se muere Ya está Fini Murió Así que ya está No traerás Y Fini Y me mataban Más de un chon Yo entraba con Lele atrás Ganaba el campo Y empezaba a matarlo Fácil Porque ya no le iba a quedar Nada de vida Tiene Return Bien por él Buen match este Me gustó Podía mostrar el poder De Oranguru En este tipo De teams Bien Ahora si Fandorbolt Instruct Ya no No puede tirar Recover Forfeited Igual Bien Bien por él O sea ya no puede tirar Recover Así que era Fandorbolt Instruct Fandorbolt Instruct Se moría Tuvo ataques Demasiado Aversivos A Magnison Y claro Tenía Fini Atrás Aversivos 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 Aversivos